Entre sábanas blancas he llevado a la cima de una luna perdida y abrazando tu cuerpo he encontrado la gloria que ilumina tu cielo Entre sábanas blancas hemos hecho locuras un desierto de agua, una cinta de gloria que la estrella no viva, regala un deseo y quédate conmigo No hay nada como despertar con un beso diurno y tierno como el viento que acaricia la ventana Oh, estás sola, estás maquillando cada esquina De mi cuerpo y de mi vida, yo no busco una salida Entre sábanas blancas he llevado a la cima de una luna perdida Y abrazando tu cuerpo he encontrado la gloria que ilumina tu cielo Entre sábanas blancas hemos hecho locuras un desierto de agua, una cinta de gloria Estrella no viva, regala un deseo y quédate conmigo Y quédate conmigo Quédate conmigo Ay, amor Y quédate conmigo Y quédate conmigo Quédate Y quédate conmigo Gracias por ver el video.